En Cliniker Clínicas si necesitamos editar un plan de tratamiento para modificar cualquiera de sus apartados simplemente desde la pestaña planificación pincharemos sobre el plan y pulsaremos editar plan de tratamiento. Esto nos permitirá añadir nuevos conceptos modificar un concepto ya existente por ejemplo a este le podemos poner un descuento o bien a este otro un descuento en euros simplemente poniendo el símbolo del euro veis que va modificando cuando lo tenemos como queremos volvemos a guardar y el plan de tratamiento queda editado.